Y para ir culminando las actividades de esta Semana de la Familia, tendremos el próximo sábado a las 2 de la tarde en el CECAM, la socialización de 10 catequesis que se realizaron a través de este año de la familia sobre esta hermosa carta, Familia, Amor y Letizia, que el Papa Francisco nos ha regalado. Y el domingo, en nuestra Catedral, a las 12 del día, la Eucaristía por todas las familias, especialmente la de nuestra Arquidiócesis. Al salir de esta Santa Misa, recibirán un detalle donde recuerden que debemos de orar siempre por las familias y que la familia es el centro de la sociedad. La familia es el centro de toda vocación. Que la familia ha nacido del corazón del Padre.